Todo comenzó con la corporación Apex en los 70 y con la aparición de Silicon River en Corea del Norte. Incluso entonces su tecnología era muy superior a la estadounidense. El desarrollo de Homefront de Revolution ha sido de los más complicados que conocemos. Ha sobrevivido a la bancarrota de THQ, la compra de los derechos por Crytek, la posterior venta de Crytek UK antigua Free Radical Design y la adquisición de la licencia por parte de Cocho Media con la formación de Dumbaster Studios. Y pese a todo esto, ha sobrevivido. En medio de tanto cambio, el juego pasó de ser algo lineal a un mundo abierto ambientado en el universo paralelo que ya nos presentó el primer Homefront. Es Filadelfia en el año 2029. Los norcoreanos se han hecho con el control de los Estados Unidos gracias a su superioridad tecnológica. La guerra se libra con tácticas de guerrilla. Pero mientras el invasor Norcore tiene carros blindados, drones y grandes naves, tú desde la resistencia tienes cócteles molotov, motos y trampas caseras. En este punto de partida la historia alcanza su mejor momento, porque lo demás es bastante previsible y da la sensación de estar desaprovechado. La ciudad está dividida en varios distritos que tienen un nivel de seguridad diferente. Los verdes son los más protegidos, en ellos viven los norcoreanos. En la zona amarilla reside la población norteamericana y en la roja se esconde la resistencia, sobreviviendo entre ruinas y subterráneos. Para ir recuperando territorios debes cumplir misiones de todo tipo en distintos barrios de la ciudad. Emboscadas, sabotajes, infiltración… Es como un Far Cry urbano. Todo lo que haga suma civiles a la resistencia y les motiva. Vamos con ventaja. ¡Vamos en marcha! Estoy reuniendo un equipo para ir a por suministro. Las misiones se pueden afrontar de muchas maneras e incluso es posible despistar al enemigo, pero da la sensación de que el diseño es más lineal de lo que parece. Al principio es divertido ir liberando los barrios, pero acaba siendo repetitivo porque son muy similares las misiones de cada zona. Eliminar a un enemigo de alto rango, aumentar la propaganda por radio, robar tecnología o dar limosna a los mendigos. Y también hay eventos que surgen de vez en cuando como liberar rehenes. Todo sirve para ir subiendo la moral de la población. Compensa recorrer la ciudad a pie o en un vehículo para encontrar otros soldados que te ayuden. ¡Eso está hecho! Una curiosidad de las armas son las pistolas transformables. Por razones argumentales no puedes quitar las armas a los enemigos, pero sí desmontar una pistola para obtener más piezas y mejorar tus armas caseras. Además de la acción tiene un papel destacado el sigilo, con limitaciones, pero usas elementos distractores como petardos o te escondes. Los enemigos tienen menos recursos porque la inteligencia artificial toma algunas decisiones raras, como salir de la cobertura y no protegerse. Junto a la campaña hay un modo cooperativo para cuatro jugadores con desbloqueables, personajes, clases y habilidades. No hay demasiadas misiones, pero será interesante ver cómo funciona el juego jugando contra otras personas. Home from the Revolution aspiraba a ser una superproducción y no llega. Tal vez el estudio no estaba preparado o los problemas durante el desarrollo han afectado al juego. No es que sea malo, pero no tiene nada que le dé personalidad. Ni el desarrollo del mundo abierto, ni el sigilo, ni la acción. Y también parece que le falta algo de pulido. El rendimiento tiene algunos problemas y el motor CryEngine no está muy optimizado en consolas. Eso sí, los modelados son bastante buenos, aunque algunas texturas desentonan. Y hay incluso algunos fallos gráficos que seguramente irán desapareciendo con futuras actualizaciones. En cuanto al sonido, la banda sonora cumple la función de ambientar. El juego llega doblado en español. Nos hemos quedado con la sensación amarga de que Home from the Revolution podía haber sido mucho más. El argumento es muy original, pero parece que todo le queda un poco grande al estudio. Es curioso como eso, como un Far Cry urbano. Pero le falta inspiración e incentivos para avanzar por nuevos barrios. Quizás será inevitable que acabasen afectándole todos los problemas que ha tenido durante el desarrollo. Pero sigue interesándonos lo que suceda en esta realidad hipotética. Esperamos que el futuro nos lo revele en el tercer capítulo.